Se dice que cuando ya el resultado ya está, después todo lo que podamos buscar son excusas. A nosotros no nos gusta buscar excusas, pero todo el mundo lo ha visto, lo que ha pasado hoy, lamentablemente cuando un árbitro quiere ser protagonista, ahí es donde empieza el problema, yo creo que los protagonistas son los jugadores. Estuvo muy sensible me parece con nosotros el árbitro, pero bueno, si vos decís esas cosas que le tratan de llorar, aunque después dicen que Central Norte lo benefician con el arbitraje, que Central Norte esto no es así, me parece que no es así, y bueno, por el gol no estoy muy contento porque me parece que no valió de nada, pero bueno, a seguir luchando y bueno, un abrazo para toda mi familia, mi nena y mi señora. Bueno amigo, no sé si te duele algo la cabeza, la frente, porque sacaste todo hoy. Sí, bueno, fue un partido duro como siempre que venimos acá a Central Norte, que siempre contamos con jugadores, pero bueno, lo importante es que conseguimos un importante resultado, vamos a tener unos cambios de técnico y se está trabajando de otra manera, así que tratamos de tirar todo para adelante. ¿Esto se notó hoy? ¿Sentís vos de la cancha como jugador? Sí, se notó un poco hoy, un poquito más de orden, se corrió mucho más, bueno, sacamos, como te digo, un resultado que para nosotros es importante, muy importante. Vale este 1-1 entonces. Sí, vale, vale mucho para nosotros y hay que mirar de vuelta a la página y mirar de hoy para adelante. A través de la cámara al toque mandar saludos a toda la gente de San Pablo. Un saludo a toda la gente y a mi familia especial. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos espontáneos. Así como nos sale, nos sale. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco, nos une lo de adentro. Seguimos en al toque y bueno, momento especial para recibir a un amigo de la casa, junto con Juan Villalba. Juan, le pasamos la pota, si me entiendes mejor. Dale, dale, que la maneja, todavía le sigue manejando. ¿Qué tal zurdo? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, tener la posibilidad de que hablemos un poco de fútbol. Así que, está buena. Está linda, ¿eh? Hermosa. ¿Jugaste con esas pelotas alguna vez? No, no, no alcanzábamos. No, estas son muy recientes, estas son nuevas. ¿Vos jugaste con otras que eran bien pesadas? A veces si llovía, si llovía era pesada, patearla. Sí, 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 con la Pinter, por supuesto, alcanzó, pero era buena, era buena, le pegaba bien de empeine y la pelota salía, salía como bien, bien dirigida, firme, ¿viste? A mí la que más me gustó, me sentí muy cómodo con la Tango, la vida estuvo muy buena, la verdad que me sentí muy cómodo con esa pelota. ¿Y en México con qué pelota se jugaba? En México, no recuerdo bien, pero era una pelota de ahí, mexicana, porque ellos también, como que la asociación era lo que les pasaba a la pelota, a medalas, no me acuerdo bien, pero sí era una pelota de allá, que no me acuerdo. ¿Y en Chile, Raúl, cuando estabas en la U? En Chile jugamos con la Tango. Con esa le daba pasas a Marcelo Salas. Sí, sí, la verdad que estaba buena esa, la verdad que, por eso te digo, hice algunos goles lindos, lindos de comba, de chanfle, así, la verdad que, como que está donde la quería poner. ¡Suscríbete! ¡Qué maravilla de gol! Lo dio que retomó la posición de Turinmú, iba retrocediendo y le metió la zurda rápida hasta arriba, no alcanzó a acomodarse Turinmú. La pelota viste y salió. ¡Golazo de la U! Bellísimo todo, la U2, Nigeria 0, Aérez con una zurda desmarca, 25 metros, el golazo de la U Fácil, 25 metros, un poco más quizás, 27, cómo se eleva, cómo se entra en la red Y qué pena que la pelota no muera dentro de la red Me volviste la alegría a la gente, me te digo porque venía frustrada, sin clasificar a Argentino B, lo invitaron Tenían siempre la frustración de llegar a la instancia final y quedar eliminada Por lo menos a veces pasaron, tuvieron la chance de jugar contra los tucumanos Me imagino que la gente de Mitre, más allá que ya estando ahí quiere ascender Pero la alegría de haber llegado a una instancia final decisiva es importante Sí, por supuesto, yo creo como vos decías, los últimos Argentino B que tuvieron, que participaron Terminaron descendiendo y no les había ido bien Entonces esto arrancó así, como él decía, tratando por el poco tiempo de armar y todo lo que había Tratar de mantener la categoría y bueno, se terminó clasificando y después de clasificar Imagínate, primero la categoría, después ya era clasificar y después ya era pasar la tercera fase Y después ya era tratar de pelear por el ascenso La verdad que quedamos muy cerquita, hoy yo miro para atrás y veo todas las cosas que pasamos Y todos los momentos que vivimos y la verdad que me siento contento y triste a la vez porque estuvimos muy cerca Seguro, Raúl, por lo que viviste, por tu experiencia dirigiendo este torneo Hay jugadores de Argentino B en lo que viste, en Tucumán, en Santiago, en Catamarca, en Jujuy Quizás en otras provincias, para jugar en otra categoría Hay futbolistas que pueden jugar en un Argentino A, quizás hay algún alcance en Nacional B ¿Hay en la región? Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí, la verdad que he visto muy buenos jugadores Algunos que me llamaron la atención Y después bueno, nosotros ya jugadores de la categoría con experiencias que han tenido muchos años en la categoría Pero sí, yo igual digo que juega bien, puede jugar en cualquier categoría Yo digo que es importante el profesionalismo, las ganas que uno le ponga en el día a día El seguir proyectándose como jugador, el seguir trabajando, el seguir profesionalizándose cada día más Porque creo que esta es una profesión como toda En cada día uno aprende cosas nuevas y se puede mejorar Así que, muchas veces pongo el ejemplo de Chirabert Chirabert cuando atajaba cuántos goles de tiro libre hizo Pero bueno, tenía uno o dos tiro libre en el partido y terminaba convirtiendo uno o dos goles Pero bueno, esa era la práctica Yo he leído, claro, he leído entrevistas de él Donde decía que pateaba 100, 120 tiro libre tres veces a la semana Y bueno, estaba calculando ya con 100 nomás, son 300 a la semana En un mes son 1.200 y bueno, por eso cuando él llegaba ponía la pelota Y capaz que se ponía una venda en los ojos y hacía así, y la metía en los ángulos Pero es eso, ¿no? La práctica, lo que uno trata de hacerlo entender a los jugadores El entrenador debe, si bien es cierto, es el jugador de fútbol el que entra a la cancha El que lleva a cabo por ahí el plano, la estrategia que uno más o menos ha pensado para un diferente partido Es el jugador el que lleva a cabo Entonces lo más importante creo que es el jugador de fútbol Sí, nosotros tenemos una parte importante que es esta, la de brindarle al jugador Todas las posibilidades para que él entre a la cancha Sabiendo y con una conciencia de qué es lo que va a enfrentar En cuanto al equipo rival Tratar de transmitirle qué es lo que intenta, cómo juega, por dónde ataca Tal vez decirle, este jugador se mueve por acá Va a llegar, te va a amagar, te va a amagar, va a ir por afuera, va a ir por adentro Te va a tirar pared, ojo que tiene buena media distancia Entonces, bueno, también trabajar la pelota parada O sea, darle las variantes para que también podamos sorprender Y también podamos abrir el marcador si el partido está complicado Con alguna posibilidad en la pelota parada, ¿no? Sí, son todas cosas que se trabajan y que, como te digo Trata uno de darles las armas para que ellos O de ayudarles para que puedan resolver situaciones dentro del campo de la mejor manera Raúl, muchos años ya en el fútbol Primero como jugador, ahora como entrenador ¿Se juega mejor, se juega peor? ¿O es solamente diferente el fútbol de hoy? Yo creo que ha ido cambiando, ¿no? Sobre todo en la actitud física del jugador de fútbol Lo hizo mucho más rápido, mucho más potente Es decir, que recorre una distancia en menor tiempo Entonces, por eso hay que tratar de trabajar mucho En las capacidades técnicas Porque vos, teniendo buena técnica Podés resolver mucho más rápido una situación, una acción de juego Entonces, hoy, permanentemente te están presionando Entonces, al tener buena técnica Yo creo que, y visión también, por supuesto Podés resolver situaciones mucho más rápido Con toque de primera y saliste No permitiste que esa marca llegue a cortar una jugada Por supuesto, entonces Yo creo que, bueno, todo eso se lleva Se mejora con la técnica Y la posibilidad de jugar a un toque A dos toques, a tres toques Tratar de resolver rápido Entonces, ha cambiado mucho en eso, ¿no? Hoy tenemos menos espacio Y menos tiempo para tomar decisiones Te tocó este argentino B Verlo y dirigirlo a Mitre ¿Quién es el candidato? Lo que has visto Y, bueno, San Jorge creo que tiene muy buen equipo Muy buen entrenador, como Hugo Pero, desgraciadamente, llega un poco disimado Con algunos jugadores lesionados y eso Y, bueno, Nove Puyo es un equipo importante Y tiene buenos jugadores Y que tiene, tal vez, más recambios que San Jorge Yo creo que Antonio Guaraní Franco De Misiones también puede ser uno de los que pueda llegar Y va a sacar ventaja Que haya conformado un plantel Con más recambio, ¿no? Porque ahora ya se empezó a jugar miércoles y domingo Ahora también se juega hoy Se juega hoy miércoles Y el domingo Entonces Te va desgastando Te gasta muchísimo Entre viajes y los partidos Te va desgastando Entonces los equipos que puedan tener Mayor encambio Te van a sacar una diferencia Empiezan las lesiones Las expulsiones Las cinco amarillas Entonces, viste, te va desgastando ¿Ya le pasaste todas las panellas, Hugo? De 9 culos, cómo se mueve y todo ¿Está tranquilo? Le pasé un video Le pasé un video, sí Le pasé un video Bueno, porque Este Precisaba conocerlo más Así que Pero bueno, como te decía recién Yo creo que es importante Saber con qué tipo de rival te vas a enfrentar Julio es un buen equipo Muy ordenado Tratan De jugar bien De cuidar la pelota Y bueno, tuvieron algunos jugadores de nivel antes Así que Yo creo que va a ser un partido importante Lindo Este Para verlo Pero bueno, la verdad es que Juan Quedaba para quedarse todo el día Estaba todo el día bajo el sol Escuchándole al zurdo No creo que sabe fútbol Claro Y que Bueno, sabe fútbol Jugaba Pero No había ido jugando No había ido jugando Así que bueno, acá está el regalo Para compartir, Raúl Con la familia seguramente O con los amigos ¿Por qué no? Así que bueno Y seguramente no va a faltar oportunidad Para que nos volvamos a juntar acá O en otro lugar A tomar algo Y a hablar de fútbol Un placer Bueno, la verdad es que le agradezco muchísimo A todo el equipo Acá De Estamos Ningún problema La verdad es que disfrutamos De nuestra profesión Un abrazo grande Y a ti siempre Bien Así pasaba señores Entonces Raúl Aredes El zurdo Jugando como siempre Como a nosotros nos gusta Al toque Suter crece día a día Suter crece día a día Brindando más y mejores servicios A sus afiliados Y a la comunidad Con su complejo Bolideportivo y turístico En el Cadillal Su sede cuenta con salones de fiesta Consultas médicas Mutual Y centro de jubilados Dos de octubre Suter crece día a día Balcarce 1663 Ramón Hugo Medina Secretario General Y Comisión Directiva Me quedé impactado por los botines Me gusta, me encanta Están buenos Sí, bueno No era mi opción Pero bueno Lo conseguí en oferta ahí Y la verdad que La primera vez que me los puse Hice igual Así que bueno No me los saqué más Ustedes tienen botines Más o menos clásicos ¿Vieron lo que tiene Emir Oqueda? ¿Se puede decir eso? Dálmatas Son dálmatas Son dálmatas ¿Qué onda esto? Animal Priest ¿Qué yo puedo decir? Y sí Los chicos me gatan Porque por ahí Una especie de animal raro Ahí No sé La verdad que Pero bueno La verdad que Muy bueno Y la verdad que Cuando me lo compré Me hicieron hacer Dos o tres goles Y que por ahí La cabla La cabla de siempre Sí, que son Un estilo Animal Priest Sí Lo compró Le vino Le compró los botines Le vino Le regaló un Boxer ¿Verdad? Un Boxer Igual 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 Bueno, Emir Nos tiene acostumbrados A esas cosas No muy comunes Innovador Totales Sí Bueno, los gustos son gustos No hay nada ¿Quién lo asesora? Supongo que no tendrá asesor Por eso se viste así Digamos eso Goles y buen fútbol Como siempre Para el jueves Lo mejor Y gracias por lo bueno No, no No, no det nude tremendo Sobre No